¡Tú es muy la madre! ¡Coño de madre, cállate! BTS no nos para de sorprender, pues ahora el grupo, luego de que en días pasados lanzaron su séptimo single en japonés, el grupo ha dominado por cuarta vez consecutiva las listas de ventas diarias en el Top Horicon, además de que el single lanzado se colocó como el single más vendido en las tiendas de Tower Record. Esta es la cuarta vez en la que BTS logra esta hazaña, anteriormente lo había hecho con sus lanzamientos en japonés de For You, I Need You y Run. Este nuevo single de BTS para Japón contiene las versiones en japonés de sus temas Blood, Sweet and Tears, para el cual realizaron un video musical, además de Not Today y Spring Day, canciones que fueron los temas de promoción de sus dos últimos álbumes en coreano, Wings y You Never Walk Alone. Por otro lado, nuevos rumores han surgido sobre las votaciones de BTS para los Billboard Awards 2017, y es que algunos fans y foros dedicados a informar sobre BTS, se encargaron de difundir información falsa sobre una supuesta eliminación de BTS de los Billboard Awards. Recordemos que BTS ha sido nominado junto a Justin Bieber, Selena Gomez y Ariana Grande para recibir el premio a Top Social Artists. Bueno, pues estos foros informaban que BTS podría ser descalificado de los premios debido a que algunos fans del grupo estaban ofendiendo e insultando a los demás competidores mediante Twitter. Si bien es cierto, Billboard prohíbe terminantemente a los fans que ofendan o se emitan mensajes de odio y que inciten a la violencia, ya que esto va en contra de la naturaleza de la premiación. Pero esto no es motivo para que Billboard descalifique a BTS de las votaciones. Ya investigando, pude encontrar que una vez nominado el artista, este no puede ser descalificado a menos de que se trate de asuntos como compra de votos, sobornos al jurado o haber boicoteado y manipulado los resultados. Así que tranquilas, ARMYs, BTS no puede ser descalificado. Lo que sí puede hacer Billboard, y ya lo ha hecho, es eliminar y no tomar en cuenta los tweets y votos que contengan mensajes de odio e insultos. E incluso, se puede llegar hasta la cancelación de sus cuentas, ya que también los mensajes de odio van en contra de las reglas de operación de Twitter. Recuerden que si piden respeto, primero deben dar respeto. Esto se trata de dar y recibir. A esos fans arenosos, que feo que no pongan en práctica lo que sus idols le dicen, y que feo que pongan en mal el nombre de su fandom y el nombre de su grupo de K-Pop favorito. Y peor aún, que feo que ustedes vayan insultando a otros idols solo por sus propias inseguridades y limita la capacidad de razonar. Ah, pero cuando les dicen algo de sus idols, ahí se andan quejando. Por otro lado, los fans que sí estamos haciendo bien las cosas, hemos logrado que BTS se encuentre un 200% por arriba de los demás nominados. Hay que seguir votando para que esta cifra siga aumentando. También había surgido el rumor de que debido a este problema de fans agresivos, BTS podía cancelar su asistencia al evento. Es cierto, su agencia ya los confirmó. Así que chicos, no se alteren ni entren en pánico, BTS sí asistirá. Además de que creo que esta es una oportunidad que ninguna agencia coreana puede dejar pasar. A pesar de que ya vamos más de la mitad del tiempo de las votaciones, aún hay ARMYs confundidos y que se están dejando engañar por información falsa. Billboard dejó muy claras las reglas de las votaciones y solo contarán los votos hechos desde la página oficial de Billboard. En la descripción les voy a dejar el link para que vayan y lo chequen y contarán todos los tweets y retweets que contengan el hashtag que les va a estar apareciendo aquí en la pantalla. Esas son las formas en las que contarán las votaciones. Por ahí andan circulando rumores que han puesto en pánico a las ARMYs y es que dicen que también van a contar las visitas de sus videos musicales. Esto es falso ya que Billboard solo contará los votos que se hayan hecho en los sistemas que ellos dieron a conocer. No está mal que reproduzcan sus videos, pero no entren en pánico, lo que vale más son los votos en la página de Billboard y en Twitter. Como les digo, no está de más reproducir los videos, al contrario, es súper genial que Not Today y Spring Day puedan llegar a los 100 millones de reproducciones, pero esto lo digo por aquellos fans que andan perdidos y que no votan ni en Twitter ni en la página de Billboard y que piensan que las reproducciones de los videos musicales van a hacer que BTS gane. Y pues bueno, chingús, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si quieren seguir viendo más videos con más noticias de K-Pop, no olviden suscribirse al botoncito de acá abajo que dice suscribirse. Así YouTube les va a avisar cada que yo suba un nuevo video. También síganme en todas mis redes sociales. Aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar los links. Pueden pasar a checar los videos que he estado subiendo sobre BTS y sobre otros grupos de K-Pop durante toda esta semana. Y también ya salió el primer teaser del nuevo comeback de Sakura Unida, así que ya lo pueden ver. Síganme en Twitter y denle retweet a todo lo que estoy publicando porque en todo lo que pongo incluyo el hashtag para votar por BTS. Y pues bueno, nada, nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!